¿Cuánto yiddish escuchaba como niña? Muchísimo, por la escuela sobre todo. Estudiamos toda la gente de mi generación y todas las generaciones arriba de mí y unas, no sé si 10 o 20 para abajo de mí. Yiddish era la principal materia en toda la escuela. No tuvimos ni tantas horas de español como tuvimos en toda la historia escolar y horas de yiddish. Porque desde kinder, que entrabas al kinder, tu primera clase ya era en yiddish. Y todo el ambiente en el que estabas en tu salón de clase era en yiddish. Entonces, las palabras que nos acordamos nuestra generación es sháfele, el locker, es la leererke, son las canciones en yiddish, porque teníamos canciones en yiddish. Y todas las palabras relacionadas con un salón de kinder, que no sabíamos ni cómo se decía locker en inglés o en español, porque siempre fue la sháfele y siempre, ahorita salen al jatzer, pero cuando éramos chiquitos había que decirlo en yiddish. Teníamos que salir al gorten y nosotros íbamos al kinder gorten. Y todas las fiestas, por ejemplo, nosotros shanatoban nunca decíamos. Siempre había que decir a gut yor, a gut yor, a ziz yor, a gesunt yor. Todas esas frases que van relacionadas con las fiestas judías, los nombres de las fiestas, los elementos de las tradiciones judías, toda mi generación, las generaciones un poco arriba y un poco abajo, todo es en yiddish, o sea, la ápele mitjónic. No lo podemos ya pensar ni en hebreo, ni en español, ni en otro idioma que no sea yiddish.